Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, tú cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare, entonces el amor Saguetele, pare, como el del señor Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, es alucinación